¿Qué tal a todos? Pues retomamos nuevamente ese tiempo de formación a través de estas cápsulas que hoy pues siguen continuando acompañando nuestra vida, nuestro crecimiento en la fe. Bien, hoy quisiera retomar ese tiempo de adviento que ya hemos comenzado y que nos va a ayudar sobre todo a poder profundizar en ello. Hoy, sobre el origen de ese tiempo, adviento, ¿por qué se llama adviento? Viene de una palabra latina, adventus, y sabemos que la mayor parte, tanto de los nombres, de las acciones, objetos, tienen su origen en el latín. Sabemos que el latín era la lengua, pues digamos, más extendida, popular del Imperio Romano, que es donde nació el cristianismo, y por eso adoptó muchas palabras, y entre ellas está adventus. ¿Qué es adventus? Pues el Imperio Romano la utilizaba para referirse a la venida de un emperador, de un gobernador o de alguien muy importante en aquella ciudad. Por eso se llamaba adventus, y ya toda la gente sabía que cuando se proclamaba el adventus, es decir, la venida, todo el pueblo se tenía que preparar, tanto a nivel de estructuras, a nivel de vestimentas, a nivel de las calles. ¿Por qué? Porque no solamente era una venida, digamos, como de paseo, o una venida de fiesta, sino que además era una venida de inspección. Se revisaban las estructuras que se veían en buen estado, se revisaba la vestimenta, la economía, y todo lo que tenía que ver con la ciudad y las personas. Por eso el cristianismo adoptó esta palabra para referirse a la venida de Jesús. Pero sabemos que el ser humano está viviendo en el tiempo. Tiene recuerdos del pasado, tiene momentos que está viviendo en el presente, y también tiene su mirada en el futuro. Es por eso que el Adviento no solamente habla de la venida de Jesús en el pasado, que nos prepara precisamente para celebrar la Navidad, sino que además nos ayuda a vivir siempre en ese estado de preparación. Y además nos prepara hacia el futuro. De ahí el porqué, el Adviento, nos habla de las tres venidas de Jesús. La primera nos habla de esa primera venida de Jesús en la carne que se hace hombre y que celebramos cada Navidad. La segunda nos habla de esa que tendrá al final de los tiempos y que vendrá a juzgar. Y finalmente esta tercera venida es la que se llama venida intermedia. Es decir, Jesús viene a través de los sacramentos y de las personas, sobre todo, más pobres y necesitadas. Es por eso que nos prepara para esa venida que Jesús tendrá hacia nuestra vida. Ya lo hizo en Navidad, ya lo hará al final de los tiempos y lo seguirá haciendo en el momento presente. Por eso siempre esta actitud de estar atentos y vigilantes para que podamos prepararnos y que Él nos encuentre listos para recibirlo. Es por eso que cada uno de los signos y de las imágenes que vamos a ver durante ese tiempo de Adviento tienen ese significado. Por ejemplo, las lecturas. Las lecturas que vamos a escuchar en estos domingos de Adviento, que son cuatro, nos van a preparar precisamente y nos van a hacer referencia a estas venidas de Jesús. En las primeras lecturas vamos a escuchar el pasado. Es decir, los profetas que anunciaron esa venida de Jesús. Cómo el pueblo de Israel se fue preparando a través de los profetas para recibir a Dios que venía a su vida, que venía como Mesías, que venía como Salvador. Por eso escucharemos mucho al profeta Isaías, al profeta Jeremías, al profeta Zacarías y a todos estos profetas que en algún momento nos dirán prepárate, pueblo, porque vendrá tu Dios y estará en medio de ti. Y eso es precisamente lo que nos harán reflexionar las primeras lecturas. Las segundas lecturas precisamente nos hablan de esa próxima venida que tendrá Jesús al final de los tiempos y que nos preparan para que examinemos nuestra vida y veamos cómo estamos preparándonos hacia eso. Cuál es nuestra vida, nuestras actitudes, nuestras acciones para poder llegar a ese encuentro con Él de una manera confiada, alegre, de ese encuentro. Y los evangelios, sobre todo, tienen esta temática. Los dos primeros domingos nos hablarán de esa última venida de Jesús al final de los tiempos y los dos últimos nos hablarán de esa venida que tuvo lugar en Belén en el nacimiento de Jesús. Por eso, ese pasado estará muy marcado por esas lecturas y también ese futuro con la segunda venida de Jesús. Pero también encontraremos una figura importante, San Juan Bautista, como él siendo el último profeta del Antiguo Testamento y digamos también considerado el primero del Nuevo Testamento, nos va a llevar a examinar sobre todo y a poder ver cómo está nuestra vida, qué frutos estamos dando, qué actitudes estamos teniendo para poder recibir a Jesús. Por eso, San Juan Bautista nos está hablando de nuestro presente, cómo estamos, qué nos está ayudando para prepararnos, cuáles son las acciones que vamos llevando. Y finalmente, también otra persona importante en este momento del viento es la Virgen María porque ella nos va a enseñar cómo ella preparó esa venida de Jesús en su vida, cuáles fueron las acciones que llevó a cabo y sobre todo esas actitudes de servicio, de alegría, de evangelización porque sabemos que María no solamente fue a visitar a Isabel para ayudarla, sino también para renovar la fe de Zacarías y de todos los que estaban con ellos en su hogar. Así también, por eso María nos lleva a poder vivir este tiempo también como un tiempo de misión, de evangelización, de compartir la presencia de Dios que llevamos en nuestra vida con los demás. Otro signo importante que vamos a encontrar en el Adviento es la colonia del viento. En ella vemos que está formada por un círculo. El círculo es signo del tiempo, de la temporalidad, pero también como no tiene principio y fin del Dios mismo. Por eso la colonia del viento une estas dos realidades, el tiempo y la eternidad. que es precisamente la vivencia del ser humano. Siempre estamos viviendo en el tiempo, pero con nuestra mira hacia la eternidad, hacia Dios. De ahí el porqué la corona nos ayuda a vivir así, preparándonos en el momento presente, pero tendiendo hacia la eternidad, hacia la vida eterna, hacia el cielo, como lo queramos llamar. y de ahí por eso es que está formada por cuatro velas. Esas cuatro velas representan el tiempo del viento, que no tiene mucho significado tanto que sean de colores o que sean solamente moradas, sino lo que representa la luz. Es decir, cada domingo se va encendiendo una vela y lo que va significando es que se va ensanchando o va habiendo más luz en nuestra vida. Y eso es precisamente lo que significa la corona para nosotros. Conforme vamos preparándonos, conforme vamos escuchando la palabra de Dios, conforme vamos creciendo en nuestra experiencia en fe, nos va ayudando a tener más luz en nuestra vida. Es decir, la presencia de Jesús está siendo cada vez más fuerte en nosotros. Por eso, el encender esas velas nos tiene que llevar a una mayor comunión con Jesús. Algunos ponen una quinta vela para representar el nacimiento de Cristo, pues eso también es como la finalidad de este tiempo. Que al final podamos ser imagen clara de Jesús a través de nuestra vida, que podamos reflejarlo a través de nosotros. Por eso, el encender esas velas tiene esa intención o ese significado de que podamos cada día ir iluminando más nuestra vida y poderlo transmitir. Y finalmente, ¿por qué vemos el color morado en este tiempo? porque precisamente, así como el cuaresma representa esa revisión, ese examen, esa conversión y transformación de nuestra vida. ¿Y por qué no se canta el gloria? Precisamente porque recordemos que en el día del nacimiento de Jesús, los ángeles cantaron el gloria por el nacimiento de Dios en medio de nosotros. por eso, ese tiempo del viento no se canta para hacernos ver que nos vamos a unir ese día 25 de diciembre o 24 por la noche con los ángeles para cantar con toda la fuerza la gloria de Dios. Por eso, es que no lo cantamos en ese tiempo para hacernos ver que estamos en preparación, que estamos en camino. Es por eso que ese tiempo del viento nos va a llevar a ese encuentro con Jesús no solamente en el tiempo de su nacimiento, no solamente al final de los tiempos, sino en cada momento como nos dice la pregaria eucarística, Jesús viene en cada hombre y en cada circunstancia y se hace presente en el norte de nosotros para que podamos también recibirlo y ayudarlo. Y quisiera terminar precisamente con una historia muy pequeña que nos ayuda a entender la finalidad de este tiempo. Dicen que precisamente en una de esas visitas que los emperadores hacían a las ciudades, un día un emperador pues fue visitando la ciudad y salió también a ver los campos. Cuando llegó se encontró con un campesino que estaba sentado frente a su campo y lo vio muy tranquilo observando y llegó y le dijo ¿qué estás haciendo? No, pues aquí esperando la cosecha. Y entonces el emperador dijo ¿qué fue lo que sembraste para poder cosechar? Y el todo sorprendido volteó y le dijo ¿a poco tenía que sembrar algo? y yo creo que eso nos puede ayudar porque a veces pensamos que los frutos se van a dar por sí solos y tenemos solamente que esperarlos. Pero como es el campesino no esperemos que las cosas se den solos o que nos pegan del cielo sino que tenemos que trabajar que sembrar. Por eso también la corona del viento se adorna con algunos frutos con esferas con moños porque significan las buenas obras las virtudes que vamos a dar al final de este tiempo. Por eso pidamos al Señor que no seamos como este campesino sino que demos esos frutos que Jesús espera para que cuando Él venga podamos alegrarnos con su presencia y podamos entregarles esos frutos que Él mismo nos ha hecho dar. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Gracias.